... ...trabajamos en él varios años... ...porque todo viene a raíz de unas exposiciones... ...de tres exposiciones que he montado en años alternativos... ...desde el año 2009... ...y la gente me pedía... ...ya más que la exposición fotográfica... ...que estuviese reflejado en un libro... ...bueno pues, gracias a Dios, ha visto la luz... ...y podrán ver, en este caso hay 300 fotografías... ...desde los años 40 hasta el 2015... ...bueno, en la mesa presidencial va a estar... ...acompáñenme a mi derecha, va a estar Roberto Romero... ...exjugador del Linares, entrenador de fútbol del Linares... ...de otro equipo de la provincia... ...muy reconocido aquí en toda la región andaluza... ...voy a tener también a Rufo Lorente... ...otro compañero de cuando yo jugaba al fútbol... ...de la excepción de Baeza... ...que era capitán de equipo, presidente... ...el lutillero lo hacía todo este hombre... ...está también reflejado, sentado conmigo... ...y a mi izquierda estará Patricio Lupiáñez... ...como miembro de la Caja Rural... ...que también ha aportado un poquito... ...para que el libro salga a la luz. Gracias. 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 Gracias.